Sí, sí, por eso estamos acá en la campaña, las chicas del servicio de hemoterapia del hospital. La doctora Cecilia Celoto nos va a explicar un poquito de qué se trata esto de la donación. Dice que en realidad siempre cuando hay un familiar enfermo, pero el ser donante voluntario tiene algunas características especiales. Sí, por supuesto que todos deberíamos pensar en ser donante voluntario, al menos todos los que pueden, ¿no Cecilia? Sí, tal cual. Bueno, buenos días. Yo quería agradecer a ustedes que ya están todos los años con nosotros en este día, que es el día nacional del donante voluntario. Eso quiere decir que no necesitamos tener un enfermo, un accidentado para venir a donar sangre, sino como ya lo hemos dicho en otro momento, que tenemos que formar un plantel de gente que voluntariamente un día a la mañana se levanta, dice, quiero ir a donar sangre y viene a colaborar, que no es con el servicio, sino con toda la comunidad. Bien, nosotros estamos haciendo las, o sea, para la donación es los días de lunes a miércoles de 8 a 10 de la mañana. Sí, este, bueno, y también aprovechar la oportunidad para agradecer y mandar un feliz día a los donantes voluntarios que tenemos, que no son muchos, pero bueno, se merecen este, una, un feliz día, ¿sí? Bueno, estamos entonces en el servicio de hemoterapia, lunes, martes y miércoles de 8 a 10, y bueno, quieren decir los requisitos acá con las chicas. ¿Cualquiera puede donar? ¿Cualquiera puede donar? Sí, tiene que tener entre 18 y 65 años, y bueno, lo que yo quería decir es que, pese a los avances de la ciencia, la sangre no puede ser fabricada, que es por medio del donante la única manera de conseguirla. Por eso necesitamos tanto, ¿sí? Sí, sí, aclaramos que, bueno, la comunidad responde mucho, ¿sí? Cuando hay alguna cosa que pasa, algún accidente, responde mucho la comunidad. Pero la sangre sabemos que tiene 35 días, ¿sí? De vigencia, digamos, y por ahí recibimos muchos donantes de golpe y no tenemos para abastecernos del resto. O sea, que la comunidad, ante una emergencia, responde. Pero lo que necesitamos es que la gente se concientice de que tiene en sus venas algo muy valioso, que es la sangre, que como dijo ella, no se fabrica, ¿sí? En ningún lado. Solo la podemos obtener a través de los donantes. Y es necesaria todos los días, ¿sí? No, o sea, hay muchas indicaciones, sí, y bueno, es necesaria todos los días. Por supuesto. ¿Y siempre hay algún grupo más difícil de encontrar que otro? Y sí, los 0 negativos, en realidad todos los RH negativos son los más difíciles. Y ellos se reguardan, o sea, se guardan para la familia y en realidad es algo que no es así, porque lo que tenemos que tenerlo, claro. Lo importante es que ante la emergencia el RH negativo esté dentro de la heladera, no en las venas del donante, porque eso lleva un proceso, hay que mandar a analizar, y tarda un tiempo. Así que los invitamos a todos a que vengan a donar. Bueno, y estuvo ayudando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, mi mensaje es que donen sangre, que es dar vida. Bueno, sí, y que uno siempre digo, ¿no? Uno nunca está ajeno a que nos pase a cualquiera de nosotros y que necesitemos de esa sangre que nos cuesta dar tanto, ¿no? Así que... Sí, agradecemos nuevamente. Y bueno, estamos de lunes a viernes está el servicio. Los donantes es de lunes a miércoles, pero de lunes a viernes, de 8 a 12, ¿sí? Para cualquier información que quieran tener, ¿sí? Estamos acá.